Leslie y sus hermanos estuvieron con el frente primero de las Farc. Después de pasar días en Guadiare, luego en Baupés, de recorrer una parte del río Apaporis por donde cayó la avioneta, he llegado a la conclusión de que esos niños sobrevivieron porque el frente primero de las Farc los encontró antes que nadie. La pregunta que surge inmediatamente es por qué no los entregaron antes, por qué esperaron tantos días a que los niños estuvieran tan desnutridos y a punto de fallecer. La respuesta cuando uno recorre estas selvas tan inhóspitas, tan solitarias, es obvia. La guerrilla no podía organizar toda una logística cuando escuchaban que si el avión fantasma, que si los helicópteros sobrevolando bajo, que si los satélites, pues los hubieran detectado. Y les dieron lo que podían para que no se muriera. Fuentes castrenses rechazan mi afirmación por dos motivos. El primero, tres organismos de inteligencia señalaron que las Farc no estaban en el área del sinistro que es el Bavirge. El corredor de movilidad en ese punto es el río Apaporis, afirman, al oriente el accidente. Y se preguntan por qué fueron con los niños en sentido contrario al occidente. Dos, había cese bilateral con Farc. Pudieron solicitar al gobierno una zona de despeje humanitario, entregar a los niños, quedar como unos héroes y dejar mal a los militares. ¿Por qué no lo hicieron? Todos los nativos y los colonos con los que he hablado, tanto en Guaviare como en Baupés, aunque la avioneta cayó justo en el Caquetá, pero frente a Guaviare y al lado del Baupés. Todos te dicen lo mismo. Es que no pueden resistir con estos aguaceros permanentes, estos fríos que hace por la noche, la zancudera, como dicen, la palomilla, los animales salvajes, el niño pequeño es un manjar para los tigres, te cuentan, las serpientes, el miedo, el terror que produce la selva. Fuentes castrenses rechazan mi afirmación. Indican que hay indígenas que han sobrevivido en la selva meses y que los niños salieron ilesos del accidente. Estaban bien nutridos y utilizaron elementos de la aeronave como un toldillo. Y tampoco hubo ninguna conexión entre los indígenas de la Anacuara y la guerrilla para entregar a los niños, no hubo ninguna conexión. El señor Don Rubio se tomó el yagé y él vio a los niños, en donde los habían dejado, pero él no sabía quién. Él supone que eran los duendes. Por supuesto que será la niña la que cuente lo que quiera. Ella tiene derecho a contar lo que le dé la gana, a callar lo que quiera, porque ha sido una experiencia traumática. Primero sobrevivir a un accidente aéreo, ver a su mamá muerta, ver a los otros dos señores también muertos y tener que recorrer la selva durante varios días cuidando de sus hermanitos, hasta que apareció la guerrilla. Y sobrevivir con una alimentación mínima, mínima, y con el miedo permanente. Esa niña sigue siendo una heroína. Esto no demerita para nada el arrojo, el valor que tuvo. Para nada. Y no solo Leslie. Sus otros dos hermanitos son igual de valientes y de héroes. Y de admirables. ¿Qué necesidad tenían el presidente y el ICBF de mentir cuando dijeron que los niños estaban vivos? Yo sé que ha pasado mucho tiempo y a nadie le importa, pero es que hay preguntas que exigen respuestas. La única comunidad indígena que hay en el área es la de Cachiporro, de 113 habitantes, y no tienen ningún programa del ICBF. Entonces, de ahí hasta el punto donde cayó la violeta, son nueve horas por el río Apaporis. Y solamente vimos tres casas, que tampoco conocen al ICBF. Además, Petro afirmó que nos habían recuperado las fuerzas militares, aunque no era cierto. Y luego echó la culpa del ICBF. ¿De qué estamos hablando? ¿Sabremos algún día la verdad de lo que pasó?